No hay interurbanos, los choferes hacen hoy un paro que continuaría el viernes y el lunes de la semana que viene. La protesta afecta a todas las empresas que cubren trayectos dentro de la provincia y algunas de larga distancia. La Secretaría de Trabajo anticipó que podría declarar ilegal la huelga. Energía al límite. El gobierno nacional reiteró la amenaza de sancionar al distribuidor que venda las garrafas más caras. Por otro lado, reasignan partidas por 1.500 millones de pesos destinadas a las provincias para cubrir el costo de las importaciones de gas. Buscan acelerar los abortos. El Ministerio de Educación de la Nación emitió una resolución para que los médicos no deban recurrir a una autorización judicial. Es para interrumpir los embarazos en los casos ya contemplados por la ley. Agrupaciones cristianas criticaron la medida. Acto por el matrimonio gay lo encabezará hoy la Presidenta Cristina Kirchner para promulgar la ley aprobada por el Congreso. Si los trámites se completan en los plazos previstos, una pareja de Rosario sería la primera en casarse el 11 de agosto. La mona dueño del Libertador. En la sala mayor del teatro, Carlitos Jiménez presentó su libro, su autobiografía recopilada, editada por Jorge Cuadrado, junto a una larga lista de invitados especiales. La mona bailó tango, cantó junto a Raúl Lavier y recibió un regalo de manos del gobernador Schiaretti. El cierre fue un mini recital de cuarteto. El debate por el subte. La municipalidad tendría listo recién el mes que viene el proyecto que debe tratar el Consejo de Berante. El Intendente Zacomino defendió el convenio firmado en China por el Gobierno Nacional y reiteró que las sobras no las pagará la ciudad de Córdoba. Contago y viaje. Maradona se comunicó telefónicamente con Grondona y le expresó su deseo de seguir en la selección. Hoy viajará a Venezuela invitado por Hugo Chávez y el lunes que viene se reunirá con el titular de la AFA. Pese a los rumores, seguirían los mismos integrantes del cuerpo técnico actual.